Imágenes románticas, bucólicas. Es lo que nos despierta esta técnica cuyo origen es la fotografía, pero que perfectamente se puede aplicar al vídeo o a la cinematografía. Esto es J Guidus Media y os doy la bienvenida a este vídeo, donde os hablaré del efecto bokeh. Este efecto, porque no es una técnica en sí, se trata de enfocar una persona u objeto, desenfocando, normalmente, el fondo. Con eso lo que se consigue es resaltar visualmente el objeto enfocado y, psicológicamente, atraemos la mirada a él, convirtiéndolo en el foco de atención. Se utiliza mucho en retrato, aunque su principal uso, debido a que no se puede ampliar la profundidad de campo, es la macrofotografía. Este efecto nos proporciona una sensación de nostalgia, romanticismo, de glamour. Pero no estamos aquí para hablar de fotografía, aunque sí que vamos a ver cómo llevar a cabo ese efecto en nuestros vídeos, esta vez, desde CapCut. Es muy sencillo. Supongamos que tenemos el clip de una chica y queremos que resalte o que no nos distraiga el fondo. Para ello, arrastraremos nuestro clip a la línea de tiempo. Lo haremos por segunda vez, colocando la otra copia en la pista superior. Para la primera pista, en efectos, buscaremos uno que se llama desenfoque. Por defecto, viene muy exagerado y lo mejor es bajarlo. El fondo debería distinguirse algo, pero sin mucho detalle. Ahora, en la pista de encima, vamos a ir a la parte de recorte y le daremos a recorte automático. Os recuerdo que solo detecta personas. En unos segundos, según lo largo que sea el clip, habrá separado la modelo del fondo. Y ya lo tenemos hecho. ¿Veis qué rápido y fácil? Podemos hacerlo con otro clip para que lo veáis, pero lo importante para obtener el mejor resultado es que los colores de la modelo no sean muy similares a los del fondo. La herramienta de recorte que nos proporciona CapCut no es muy precisa y puede costarle un poco distinguir una cosa y otra. Espero, como siempre, haberos ayudado a mejorar en algo vuestros proyectos. Cualquier duda, sabéis que podéis comentarla y, encantado, os responderé. Os espero muy pronto en otro interesante vídeo. Un saludo amigos. ¡Suscríbete al canal!